Una galaxia en expansión con millones de estrellas Siempre soñé con poder vivir en una muy bella Carbonizarse en segundos tiene que dejar huellas Así que me conformo con girar en torno a una de ellas Venus, Tierra, Mercurio, Saturno e incluso Marte Solo conforman una mil millones y más parte Pues nombrar tantos planetas ya tiene que cansarte Y les llaman como la clave del wifi de mi padre Si, por ejemplo, J1407B O hay otro que se llama PSRB1620 En el corazón de una constelación Flotan las nebulosas, polvo y una explosión Y hay muchas más cosas como tú y yo Mirando hacia arriba el cinturón de Orión En el corazón de una constelación Flotan las nebulosas, polvo y una explosión Y hay muchas más cosas como tú y yo Mirando hacia arriba el cinturón de Orión Qué bonito que es vivir en la misma galaxia que tú Si hay más cosas mucho más allá Donde el cielo deja de ser azul Qué bonito que es vivir en la misma galaxia que estás tú Si hay más cosas más allá Donde el cielo deja de ser azul